Mi nombre es Sergio Jaramillo, yo soy Realtor. Yo llevo 14 años vendiendo casas, vendiendo, rentando y comprando casas, apartamentos, lotes, fincas y negocios comerciales en el Sahuel de la Florida. Aquí vamos a ver una casa que estamos rentando en Lijayaque. Esta es una casa muy bonita, muy buena, tiene parqueadero para 30 carros, puede parquear al lado camiones, carros, barcos. Es una casa de 5 cuartos, es una casa grandísima, 5 cuartos, 3 baños, 2 garajes, un acre de tierra para parquear lo que usted quiera. Esta casa está en Lijayacres, esta casa tiene piscina, es una casa con control remoto, con alarmas, tiene piso de cerámica espectacularmente bonito, parece mármol. Un piso de cerámica espectacular, muy bonito. Esta casa la estamos rentando por 2.350 dólares. Una casa de 5 cuartos, 3 baños, 2 garajes, un acre de lote, piscina en Lijayacres. 5 cuartos, o sea, pueden vivir 5 personas independientes y tiene 3 baños, 2 piezas privadas, cada una con baño y un baño para toda el área social. Hay 2 piezas, tiene un baño privado, la pieza principal tiene jacuzzi, tiene un baño, tiene 2 clósetes, es una espectacular. Si usted está interesado, llame a Sergio Jaramillo 239-645-6017. Esta casa la estamos rentando, se hace contrato un año, la persona tiene que cortar el césped y hacerle mantenimiento a la piscina y al agua, o podemos hacerle un contrato cortándole el césped y hacerle mantenimiento a la piscina y hacerle mantenimiento al agua. Cualquier duda, llame a Sergio Jaramillo 239-645-6017 o 239-440-4104. Llámenos con gusto, le ayudamos a esta casa, esta casa es una casa muy bonita, una casa nueva del 2006, casi para estrenar, una casa muy grande, donde pueden vivir 2 o 3 familias, porque son 5 cuartos y 2 cuartos cada uno con su baño exclusivo. Por eso, si usted necesita rentar una casa, necesita rentar un apartamento, llame a Sergio Jaramillo, que nosotros le hacemos publicidad por internet. Casa de 5 cuartos, 3 baños, 2 garajes, piscina, casi 2.600-2.700 pies cuadrados, por 2.400 al mes. Llámenos, que nosotros le ayudamos, todo el mundo califica, lo único que necesita es mostrar ingresos. Aquí todos califican, si tiene los ingresos necesarios, si usted se gana, o el ingreso familiar es más de 6.000 dólares, usted califica para rentar esta casa, esa es la única condición para la renta de esta casa. O sea, que el ingreso familiar es 7.000 pesos, o sea, 3, 4, 5 personas que se ganan entre todos 7.000 dólares, usted califica para esta casa. En esta casa no tiene que pagar agua, agua propia, usted solamente tiene que echarle la sal nomás, que la sal cuesta 20, 30 pesos, es a 7 pesos multos, o sea, con 5 o 6 multos, usted puede pasar 2, 3 meses de planta de tratamiento del agua. Nosotros también restamos apartamentos en condominio, también rentamos casas más pequeñas, sin piscina, también vendemos lotes, en este momento tenemos lotes en esta zona desde 7.000 pies cuadrados, es de lotes de 7.000 dólares hacia arriba, de 1.000 metros cuadrados o 10.000 pies cuadrados. Si usted quiere comprar un lote, estos lotes los vendemos cada de 7.000 a 10.000 dólares. El lote, esto es una buena inversión para 10, 20 años, ya que estos lotes antes se vendían en 30, 40.000 dólares. Llame a Sergio Jaramillo, su realtor de confianza, casa de renta, muy bonita, en Lijayacres, todos califican. Usted puede comprar una casa, usted puede rentar esta casa. Ahora, si usted quiere comprar una casa como esta, esta casa en este momento está costando 250 o 160.000 dólares. Esta casa tiene un acre de tierra, esta casa tiene un canal por la parte de atrás, esta casa tiene piscina, tiene 5 cuartos, 3 baños, esta casa la puede comprar en 250.000 dólares y pagar un morgue, que va pagando un morgue de 1.300, 1.400 durante 30 años. Es casi que un arrendamiento. El morgue paga 1.300 y el arrendamiento paga 2.500, o sea, es más barato comprar que rentar. Por eso es mejor comprar con un préstamo privado a 30 años, porque le sale mucho más barato. Yo soy ingeniero, llevo 13 años como realtor, llevo casi 40 años como ingeniero. Le puedo ayudar en la compra de su casa, le podemos ayudar en el préstamo de su casa, le podemos ayudar para comprar una casa de estas. ¿Qué necesita usted para comprar una casa? Primero, estar vivo. Segundo, ser ciudadano residente. Tercero, haber declarado tasa en los dos últimos años. Que en los dos últimos años suba más de 30.000, sea usted solo, con su esposa, con su hija, con su pariente, con un amigo, con el que sea. Si usted no se gana menos de 30.000, busque otra persona para que entre los dos se gane más de 30.000 al año, y con eso se puede comprar una casa. ¿Qué más necesita? Un seguro social. ¿Qué más necesita? Mostrar una cuenta bancaria. ¿Qué más necesita? Tener un correo electrónico. ¿Qué más necesita? Tener un empleo, haber trabajado los dos últimos años en cualquier parte. ¿Qué más necesita? Tener ganas de comprar una casa y dejar de pagar una renta y una casa. Eso es lo que necesita. Por eso, todo el mundo me pregunto, ¿qué necesito yo para comprar una gana? No más ganas. No necesita más. Si usted compra estos requisitos, lo único que necesita es ganas y arrancar, a comprar la casa, arrancar, a conseguir el préstamo. Si usted tiene mal crédito, nosotros le ayudamos a mejorar el crédito. Si usted tiene ingresos bajitos, nosotros podemos ayudarle, sumándole a otra persona que suma los ingresos. El crédito malo, todo el mundo tiene crédito malo. O sea, no existe una persona en Estados Unidos que siempre ha sido buena. En cualquier momento, nosotros hemos dejado de pagar una cuenta, se nos ha olvidado y nos tenemos crédito malo. El problema del crédito malo es no tener el problema del crédito malo. El problema del crédito malo es no salir del crédito malo. O sea, así como fue muy fácil llegar al crédito malo, hacer un esfuerzo para salir del crédito malo y ponernos el crédito bueno. ¿Cómo hacemos? Mirando las deudas que tenemos. ¿Cómo hacemos? Tratando de arreglar todas las deudas y tratar de pagarlas. ¿Cómo hacemos? Manejando bien las tarjetas de crédito. O sea, siempre una tarjeta de crédito, uno se debe gastar solamente el 30% del valor aprobado. Una tarjeta de 500, solamente nos podemos gastar 150 dólares. Una tarjeta de 1000, solamente nos podemos gastar 300 dólares mensuales. ¿Para qué? Para que nos dé un puntaje de crédito positivo, bueno. Ahora, fuera de esos 150 que nos gastamos, no podemos pagarlo todo. Tenemos que pagar por dejar una deuda para ir de 30 o 40. ¿Para qué? Para que haya un crédito bueno que el banco lo reporte cada mes. Por eso no debemos de tener más de tres tarjetas. Dos tarjetas normales y una tarjeta de un almacén. Las tarjetas prepagadas son tarjetas muy buenas porque siempre reportan buen crédito. Una tarjeta prepagada le puede reportar a usted, no sé, casi 20 o 30 puntos en un año. O sea, que en un año mejora una sola tarjeta prepagada. Casi que en un año le pasa de crédito malo de 500 a 610, 620 puntos, que es un crédito bueno. Cualquier cosa que necesite para comprar, para rentar, para vender casas o terrenos o lotes o apartamentos, llámenos que llevamos 13 años, hablamos idioma, tenemos sus mismos problemas. Sergio Jaramillo, sus realtos de confianza, sus realtos de la ayuda. O sea, aquí estamos aterrizando el dron, en este momento estamos, un aterrizaje del dron, vamos a aterrizar el dron en la casa. Eso aparentemente es muy fácil, pero eso no es tan fácil. Aquí vamos, estamos aterrizando el dron, lo están aterrizando ya. Aquí salgo yo a la casa para saludar el dron, salgo yo para saludar el dron, el dron está aterrizando. Va a aterrizar y aquí aterriza en la casa, después de haber firmado la casa por encima. Llame a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Muchas gracias por escucharnos y por atenderlos. Y saludos. Gracias.